hello como están amigos pues aquí les traigo mi pequeña experiencia y quiero contarles cómo fue mi trámite de mi tarjeta oro cuánto tiempo se tardaron qué fue lo que hice y bueno sinceramente a mí nunca me gustó la tarjeta oro de bbva porque su cat es elevadísimo sus comisiones etcétera tengo otras tarjetas que se adaptan mejor a mí que tienen muchos mejores beneficios pero pues nunca lo había aceptado nunca lo había aceptado me aparecía a mí en el apartado de oportunidades o abriendo la aplicación de bbva me aparecía que la tramitará pero nunca acepté y otro de los factores que influyó muchísimo fue que yo usaba mucho la rapi card una buena tarjeta de crédito pero ahorita bajaron su cashback bajaron su cashback entonces fue algo como que yo creo que a todos no a todos les va a dar ese porcentaje que bajaron del cashback en rap y ya les estaré haciendo otro vídeo de mi experiencia sobre esa tarjeta es buenísima pero creo que el cashback lo que acaban de hacer rap y eso hizo que la liquidará por completo y bueno entonces yo lo que hice fue fue aceptar la tarjeta acepté la tarjeta me daba un buen crédito como les comento para mejorar mi historial crediticio y no se tardaron mucho ya estaba pre aprobada la pedí un lunes y me llegó un miércoles un jueves no fueron como tres días los que se tardó y bueno ya una vez teniendo la en las manos pues procedí a activarla no vean saben que aquí tiene un código un qr que pues en la aplicación te dice que lo escanees ahorita también les voy a enseñar cómo fue el proceso espero que esto le sirva a los que la acaban de tramitar o estaba en camino a su casa o por llegarles y bueno en la aplicación aún todavía no aparecía lo que era la tarjeta todavía no aparecía la tarjeta oro la de débito si me tardó igual como un día un día y algo por aparecer entonces ya que llegó a los tres días procedí a activarla como les comento se activa por qr pero sorpresa me di cuenta que no se pudo activar al momento de yo escanear la de yo darle al código qr me decía que que había un error que esto lo activara en sucursal y yo dije porque no es algo también de las cosas que no me gusta o sea tienes que ir a fuerza si no te gusta ir al banco tienes que ir al banco a que me dieran el ni para poderla activar entonces pues ya ahorita les voy a dejar el vídeo de cómo es que estuve formando el banco porque para acabar la era quincena entonces había muchísima gente bueno ya me formé y todo estuve ahí otra les voy a dejar el vídeo para que vean que es cierto que la tuve que ir a activar un cajero y ni siquiera el cajero fue porque ya colocándola en el cajero me decían que pasaba con un asesor chequen esto para que vean que si fui estuve más de 30 minutos aquí formado luego los de tránsito se iban a llevar mi moto porque estaba en la avenida y todo un show entonces pues no porque no aparece ningún nip como tal en la donde viene la tarjeta el papel donde viene y todo ni aquí atrás vean no viene nada no viene nada ni aquí enfrente no o sea no trae nada no trae un nip como las demás tarjetas que tú cuando las abres o la desprendes del papel abajito viene el nip va atrás no viene oculto pero en este caso no traía nip entonces es por eso que tenías que pasar un asesor tuve que ir a ventanilla para poderla activar o sea tengan en cuenta eso porque si es la primera vez que sacan una tarjeta de crédito con balcomer tienen que ir a ventanilla sí o sí para activarla nunca pasan mis huellas no sé por qué nunca pasan mis huellas entonces me decían que la activara con mi huella en la ventanilla y no se podía lo bueno es que llevaba mi tarjeta de débito y con esa ingresando el nip me hicieron la activación ojo llévense su credencial su ine y su de débito por si esto les llega a ocurrir a ustedes ya después de varios intentos que no pasó mi huella pues procedí a darle mi tarjeta de débito él me comentó la atrás yo le dije si tuve que meter mi nip con ese me la activaron y de ahí me dieron un folio me volvieron a dar el nip el nip que era de esta tarjeta porque les comento no viene en ningún lado en la tarjeta así como las tapas labres solamente viene la tarjeta y el papel y los beneficios y pues ya procedí otra vez al cajero y ahí ya me decía coloque el nip y coloque el que me dieron y se ingrese uno nuevo y listo eso fue todo pero lo que sí fue muy tardado lo que no me gustó fue que tuve que ir al cajero del cajero me mandaron a ventanilla y pues ya de ventanilla tuve que volver a regresar al cajero para activarla entonces eso tenganlo en cuenta por ahorita la he convertido en mi tarjeta principal por los puntos creo que tengo más tarjetas tengo banote tengo no tengo rap y tengo hsbc varias tarjetas de crédito que regresan muy buen cashback o unas que se adaptaban en compras les voy a estar haciendo vídeos de mi experiencia con cada tarjeta y como para que las he ocupado tengo una como para ciertas cosas no sé para comprar alguna despensa tengo una y las cosas así porque me regresan me dan beneficios es bueno tener muchas tarjetas sabiéndolas usar si eres totalero buenísimo pero bueno les comentaba que le hice mi tarjeta principal ya que rap y bajó su cashback y era de los que más me daba cashback por comprar y pues ni modo y pues eso hizo que si la aceptara y que la convirtiera en mi tarjeta principal por ahora si ustedes tienen otras tarjetas no la veo tan conveniente yo porque como les comentaba me dieron un buen crédito y era para mejorar mi historia del crediticio pero si ustedes tienen otras no recomiendo que la acepten o la tramiten porque pues tiene mucho CAD y su anualidad es algo elevada entonces pues no conviene y no hay muchos beneficios que tú digas no pues está bien para aceptarlo para quedártela entonces es buena si es buena su aplicación de Bancomer es de las mejores me gusta que está en cada esquina y puede retirar comprar o tiene muchas ventajas pero su anualidad y su CAD está elevadísimo y sus recompensas pues más o menos no si ustedes van comenzando en eso de las tarjetas de crédito para nada es para un usuario nuevo aparte de que sus requisitos para tramitarla son de 20 mil pesos en adelante que compruebes que tienes un ingreso de 20 mil pesos o que te la pre aprueben en la aplicación recuerden que en el primer mes todas las compras que hagan se difieren a tres y pues nada esto es todo simplemente les iré a contar mi experiencia que fue como la active para los primeros que llegan a tener una tarjeta de crédito con BVA si ya tienes una no te preocupes ya nada más escaneas el QR y listo ya no tienes que ir a sucursal pero por ser por primera vez esto me tuvo que pasar y bueno tenganlo en cuenta vale lleven su INE y lleven su tarjeta de débito si es que tienen en el mismo banco por si les llega a pasar lo que a mí me pasó adiós bye príncipes